Lo nuevo es la nota callejera Amor ya no aguanto esta guerra con tu padre que me hace infeliz Me angustan de maleante y no digo que soy perfecto pero de algo hay que vivir Sé que la forma que hago dinero es ilegal, no importa, te quiero yo, solo vivo para ti Solo me queda, déjate tranquila, tienes razón, eres solo una niña y nunca me olvidaré de ti Ya no llores amor, yo me tengo que ir, eres una buena niña, yo no soy para ti Ya no llores amor, yo me tengo que ir, tú eres una buena chica, yo no soy para ti La nota callejera 2020